La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, presidida por la asambleísta Jimena Ponce, continúa este miércoles con el proceso de evaluación de la aplicación de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que tiene tres años de vigencia. Hemos estado ahora en este taller nacional con autoridades del sistema educativo, CENESID, Ministerio de Educación, Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social, Política, Inclusión, Instituto de Evaluación, revisando los primeros resultados, un informe de avance de los talleres zonales. Estos talleres que se hicieron grupos focales que nos proveen información cualitativa. El ministro de Educación compareció hasta esta comisión para explicar los avances que se han producido en educación. Lo que ha levantado la asamblea respecto a los logros, a cómo se habla de la ley, o sea, por ejemplo, el hecho de que ya se hable de modelo desconcentrado, el hecho de que se hable en otros términos de educación intercultural bilingüe, que se hable de calidad, que se hable de evaluaciones, eso es importante. Se señaló además que la educación intercultural será aplicada en las comunidades indígenas, como la comunidad Sarayacu y la Shuar, de la cual ya tienen planificado la construcción de unidades educativas del milenio. En este año tenemos previsto iniciar la construcción de 201 unidades educativas en el país, y también está establecido que creemos una unidad educativa intercultural bilingüe por cada nacionalidad, es decir, tenemos previsto 14 unidades educativas interculturales bilingües del milenio. Estos foros de evaluación se dan para ver los aspectos positivos y negativos que ha tenido la aplicación de la ley orgánica de educación intercultural y sus cumplimientos que se han dado hasta la fecha. La constitución del Ecuador es una constitución garantista, le garantiza a los ecuatorianos el derecho a la educación. Yo he señalado justamente que este ministerio debería volver a tener el nombre que ha tenido siempre desde que se creó Ministerio de Educación Pública, es decir, está diseñado para administrar los recursos del Estado en educación fiscal, en educación pública. Y he señalado además de que qué pasa con la educación privada, por qué se le sataniza a la educación privada. La educación superior también será evaluada y la Comisión de Educación recibirá a René Ramírez, secretario del Senacid, quien informará al respecto de la inclusión de becas para alumnos en situación de pobreza. En Quito, Javier Aguilar, Mundo Visión.